hola que tal mis deliciosuras buenas tardes como estan quien anda por ahi voy a esperar que se empiecen a conectar porque vamos a hacer un video que esta de super moda que les va a encantar lo pueden hacer para su casa para un regalo para negocio vamos a hacer las famosas bombas de chocolate vayanme poniendo sus nombres y de donde nos saludan ok bueno pues vamos a empezar con los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta particularmente se va a ocupar un molde de silicon puede ser o plastico duro en forma de media esfera el tamaño hay chico mediano y grande vamos a ocupar cobertura de chocolate del color de nuestra preferencia yo voy a ocupar cobertura blanca vamos a necesitar bombones mini pueden ser de colores o simplemente blancos y muy importante el chocolate en polvo de la marca de su preferencia todo lo que es decoración y presentación es opcional es a su gusto ustedes deciden que le ponen que le quitan yo voy a ocupar lo que es el matizador el highlighter de cherry and cake tono oro egipcio la verdad que le da un toque muy padre yo aquí en este vasito ya puse matizador y ahora para poder pintar con él vamos a ponerle un chorrito de esencia de limón nada más muy poquita vean con ese suficiente y vamos a ir checando la consistencia si creemos que todavía está muy espeso le podemos añadir un poquito más también voy a usar lo que es granillo o confitería para que se vean todavía más padres vean ya está agarrando la textura que nos gusta ahí está ok bueno esta técnica que les voy a enseñar para las bombas de chocolate a mí me funcionó y me gustó en lo personal pero recuerden que cada una le ponemos nuestro toque personal yo lo que hice ya hice dos para adelantar el proceso y que vean terminadas es al molde no se le pone absolutamente nada porque están las dudas de que si se le pone aceite o si se engrasa con algo yo no le puse nada vacío lo que es un chorrito de chocolate recuerden que el chocolate tiene que estar líquido pero a temperatura ambiente y con una espátula o un pincel vamos a poner en todas las orillas vean en todas las orillas vamos a esparcir nuestro chocolate ok hacemos lo mismo recuerden que se ocupan dos mitades para una sola espera hacemos lo mismo en ambas partes ok ya que pincelamos o extendimos lo que vamos a hacer con mucho cuidado es voltear nuestra esfera yo si se fijan estoy usando por la parte de abajo papel encerado papel estrella como ustedes lo conozcan para escurrir los restos de chocolate ojo yo le voy a dar dos capas dos capas de chocolate dos pasadas vean escurrimos el exceso y yo lo voy a llevar al congelador por unos minutitos ok bueno en lo que lo llevamos al congelador por unos minutitos quiero mostrarles yo aquí tengo ya dos diseños diferentes terminados y empacados recuerden que estos que estoy haciendo son para mi casa su casa vean los puse en una cajita donde van los cupcakes quiero mostrarles como quedan terminados vean a este le pusimos matizador y lo hicimos en un molde de plástico duro en forma de esfera vean que padrísimo se ve y este redondo este lo hicimos en el molde que estamos trabajando ahorita la decoración recuerden que es totalmente a su gusto y van rellenos de un puñito de bombones y una cucharadita de chocolate en polvo ok esta podría ser una buena presentación para las que se dedican a vender se venden en cajitas de 6 o de 4 piezas no olviden suscribirse a mi canal de youtube delicias deliz gelatinas postres y vlog den like compartan vean yo aquí ya escogí mi taza favorita ahorita voy a poner a calentar lo que es la leche un consejo si ustedes pueden hacerlo con leche clavel queda todavía más delicioso la verdad que con leche regular déjenme fijo como van mis esferas en el congelador muy bien miren ya están firmes pero como ustedes pueden ver la capa es súper delgadita entonces en mi opinión o en mi consejo la verdad no hay como le pongamos dos capas ok dos capas de chocolate vamos a poner la segunda capa para que quede muy firme vean ahí está y de igual manera con nuestra espátula vamos a pincelarla ya vieron ahí está ahora la otra del centro hacia todas las orillas vean vean recuerden que esta técnica a mi en lo personal me funcionó muy bien pero ustedes deciden como hacerlo va esta es una idea ya que pusimos nuestras dos capas volteamos de igual manera por si hay algún exceso de chocolate se escurra y llevamos nuevamente al congelador ok en lo que llevamos al congelador quiero que vean que esto es la cosa más hermosa y deliciosa aquí tengo mi taza y voy por la leche caliente ok la leche tiene que estar super super caliente para que funcione la magia y vamos a hacer lo siguiente esta esfera o bomba de chocolate que yo ya tengo lista la vamos a poner dentro de nuestra taza favorita vean ya vieron espero que se alcance a apreciar muy bien aquí tengo mi jarrita con mi leche super caliente y la vaciamos desde arriba quiero que vean la magia recuerden que nuestra bomba de chocolate o esfera de chocolate esta rellena de bombones y de una cucharada de chocolate en polvo de nuestra preferencia vean nada más que preciosidad y de verdad que sabe delicioso lo pueden hacer como les dije para negocio para consentir a su familia la verdad es una idea super bonita y novedosa espero les haya gustado el videito ya lo único que vamos a hacer dejen pongo acá esta tacita de chocolate con bomba lo único que vamos a hacer es ver si ya está lista nuestra esfera para desmoldar y decirles el procedimiento ok ok creo que ya está lista yo primero quito los excesos con cuidado aquí nada se desperdicia para eso está el papel encerado vean ya vieron y como el molde es de silicón la verdad es muy fácil desmoldarlos hay que tener mucho cuidado mucha paciencia y empujamos vean ya salió nuestra primer mitad ahora la segunda con cuidado no hay que meter mucha presión porque de lo contrario tronaríamos el chocolate listo lo que voy a hacer es tomar unos capacillos que van a ser mi base yo tomé este que es de temporada navideña ok lo tomamos ponemos una capita y aquí le vamos a poner el puño de bombones es al gusto los bombones que ustedes quieran vean y le ponemos la cuchara de chocolate en polvo ok ya que hicimos eso a la otra mitad vamos a ponerle del mismo chocolate a temperatura ambiente en todo el contorno y esto nos va a servir como pegamento ok ahí está embonamos con cuidado tratamos de que nos quede lo más parejito posible si vemos que hay orillitas que no pegan le agregamos más chocolate no pasa nada y vamos a decorarla yo lo que voy a hacer es ponerle unas gotitas de matizador dorado recuerden que el que estamos usando es cherry and cake highlight oro egipcio diluido en un chorrito de esencia de limón y también voy a poner una decoración navideña vean aquí está perfectamente bien diluido y con este pincel que es únicamente para repostería para mis postres vamos a dar unos toquecitos de esta manera vean ya vieron se ve padrísimo y queda combinando perfectamente con la temporada navideña navideña etcétera ahora voy a tomar unas líneas de chocolate blanco vean dejen pongo el chocolate en una bolsita para hacer líneas e inmediatamente voy a ponerle sprinkles o granillo como ustedes lo conozcan en forma de pinitos vean poco no se ve súper elegante esos toques de dorado hacen que se vea padrísimo vean aquí le falta más acá también y listo chicas espero les haya gustado este videito que les hice con mucho cariño recuerden que la imaginación no tiene límites ustedes pueden decorar con lo que tengan a la mano e inclusive poner diamantina poner lo que ustedes quieran ok vean que preciosidad y voy a llevar al congelador un par de minutos para que endurezca perfectamente bien vean que bonito se ve con esos toques de dorado y con temática navideña espero les haya gustado el videito no olviden suscribirse al canal de youtube delicias deliz gelatinas postres y vlogs den like compartan y nos vemos en el próximo video adiós chau